Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versos 29 y siguientes, y capítulo 3, verso 6. Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza, procura ser santo, como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado, quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios, no peca. Todo el que vive pecando, es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versos 29 y capítulo 3, versos 6. Todo el que permanece en Dios, no peca. Todo el que vive pecando, es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Entonces, amigo o amiga, no hay que seguir pecando. Muchas veces dicen, yo conozco a Dios, Dios me ama, yo hablo de Dios, pero vive en pecado. Todo el que vive pecando, es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Así que vamos a dejar, con la gracia de Dios, vamos a dejar el pecado, para poder decir que sí vemos a Dios, y que sí conocemos a Dios, y así podamos mostrarles un Dios vivo a los demás. Amén.